Así se ve ahora, así la tomé. Así se ve ahora, así la tomé. ¿A qué se deben estas diferencias? Hoy hablamos acerca de disparar en RAW. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Deberíamos utilizarlo o no? ¿Qué significa? Hoy te respondo a esas y más preguntas. Empecemos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Diego Gau, soy biólogo marino, buzo y camarógrafo de vida silvestre. Y este es mi primer video para fotógrafos principiantes. Hoy hablamos de los dos tipos de archivos que existen para fotografiar, JPG y RAW. Saber la diferencia entre ambos archivos seguro que llevará tu fotografía a un siguiente nivel. Empecemos hablando sobre JPG. Seguro que es un nombre que es muy familiar para ti. Es un tipo de archivo súper versátil. Puedes almacenar muchísimas fotos en este formato, incluso en tu celular. Las cámaras las pueden crear y guardar muy rápido. Las puedes compartir con tu familia y amigos y las puedes publicar sin problemas en internet. En otras palabras, es un archivo fácil de usar, que ocupa poco espacio en la memoria y tiene compatibilidad con cualquier dispositivo. Por otro lado, tenemos el archivo RAW, que es comúnmente preferido por los profesionales. Suena bien, ¿verdad? Pero tiene algunas desventajas. La primera de ellas es el tamaño de cada fotografía, que puede pesar hasta 80 MB. Para almacenar estas fotografías se necesita muchísimo espacio. Necesitarías varias de estas para tu cámara, o varios de estos para tu computadora, o millones de estos. Bueno, esos ya no se utilizan, pero entiendes la idea, ¿verdad? Ocupan mucho espacio. Otra desventaja es que este tipo de archivo no está listo para ser compartido con nuestros amigos, publicarlo en internet o incluso subirlo. Para hacer todo esto, primero tienen que ser convertidos a un archivo JPG. Los archivos RAW a veces no se pueden abrir en la computadora y se necesita la ayuda de un programa especial para hacerlo, como Photoshop o Lightroom. Entonces, ¿por qué existen los archivos RAW? Hay una razón para esto. Toda esa información que se guarda en una fotografía es bastante útil para un proceso llamado edición o revelado. Un archivo RAW permite trabajar una fotografía después de haberla tomado. Puedes recuperar el detalle de las sombras o de las zonas con mucha iluminación. Cuando tomas una fotografía en RAW, tienes la capacidad de modificar los colores, el enfoque, la temperatura, aplicar cambios en zonas concretas, etc. Puedes hacer todo esto sin restarle calidad a la imagen original. Por el contrario, un archivo JPG, aunque puede ser editado, tiene menor cantidad de información, por lo que no te permite ir tan lejos como su contraparte. Mientras más lo edites, peor se verá. Básicamente, cuando disparas en JPG, lo que estás diciendo es así es como quiero que se vea la fotografía final. Y cuando disparas en RAW, lo que estás diciendo es esta composición me gusta, pero quiero trabajar en ella más adelante para darle un aspecto que me agrade. Ahora sí tiene sentido tener una imagen que pese tanto, ¿verdad? Además, tienes que tomar en cuenta que la cámara a veces puede interpretar los colores de manera diferente a la que buscamos y podemos obtener una foto muy amarilla o quizá muy azul, muy oscura o muy blanca. Todos estos detalles pueden ser corregidos con un archivo RAW. Y esto también aplica con los errores que uno mismo puede cometer al momento de tomar una fotografía. Y esa es otra gran ventaja de los archivos RAW, que está hecho a prueba de errores. Claro que hay un límite. Dependerá de la gama de la cámara que estemos utilizando para ir lo más lejos posible en el proceso de edición. O también de qué tan grande ha sido el error al momento de fotografiar. Si ha sido una imagen muy oscura, ya no se podrá recuperar. Así que haz tu mejor esfuerzo al momento de disparar. Pero espera, probablemente hasta este punto estés pensando editar es hacer trampa. Además, puede que hayas escuchado a otras personas decir que un buen fotógrafo es aquel que tiene la capacidad de tomar una buena foto que no necesita editar y está lista para imprimir. Lo primero que tienes que saber es que la edición es un proceso que ha formado parte de la fotografía incluso desde que las cámaras tomaban fotos en blanco y negro. Anteriormente, el fotógrafo coloreaba cada detalle de la foto utilizando ciertos pigmentos antes de entregarla al cliente. O más recientemente, cuando se fotografiaba con rollo, como este de aquí, y lo llevábamos a un estudio a que lo revelaran. Allí, una persona se encargaba de tratar químicamente los negativos para obtener la fotografía final, pero esta persona podía alterar la duración de uno o varios pasos del proceso de revelado para modificar el acabado final de la fotografía. O usar plantillas durante el proceso de positivado para trabajar puntualmente sobre ciertas zonas de interés. Como ves, la edición siempre ha formado parte de la fotografía y no debes sentirte mal si decides hacerlo, ya que es un proceso artístico agradable que te deja ir tan lejos como tu creatividad te lo permita. Después de haber dicho todo esto, recapitulemos. Si lo que quieres es solo divertirte congelando momentos increíbles para luego compartirlo con tus amigos, definitivamente deberías disparar en JPG. Por otro lado, si lo que quieres es capturar una imagen que te permite incorporarle tu propio estilo, hacer volar tu creatividad y dotar cada imagen con un toque artístico aunque sea más pesado, definitivamente RAW será tu mejor amigo. Por cierto, una última aclaración, todos los archivos JPG tienen el nombre de esta extensión al final del nombre del archivo, pero un archivo RAW no tiene ese nombre al final en la extensión. Los nombres de los archivos RAW dependen de la marca de la cámara que estés utilizando. En la descripción de este video te dejo todos los diferentes nombres que existen dependiendo de la marca. Y listo, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video dale like, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo nuevo contenido. Si conoces a alguien que está empezando en el mundo de la fotografía o quiere empezar compártelo este video. No olvides escribir cualquier duda o opinión en los comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!